¿Qué onda relojeros? Ya llegó, ya está aquí, sí, como no, pásele, es el nuevo Apple Watch. Este no es inteligente, sino que Apple con este nuevo lanzamiento se pone a competir con marcas como Garmin, Polar, Junto, entre otras. Este nuevo iWatch cuenta con una caja de 49 milímetros y esta caja es de titán, también trae cristal de zafiro, lo cual hace que puedas soportar temperaturas extremas que podrían ir de entre los 20 hasta los 55 grados centígrados. Cuenta con un sensor de temperatura que te va a medir la temperatura corporal, pero además integra otro para la externa. Obviamente trae todo lo que ya conocemos, que es el seguimiento del sueño, los electrocardiogramas, notificaciones de salud cardíaca, medidor de oxígeno, detección de caídas, mapas, Apple Pay, obviamente Siri. Detención de choques. Esto de la detección de choques es algo nuevo que están integrando en esta generación. Y vamos a ver cómo funciona, me parece estupendo que sea tu reloj capaz de llamar a un servicio de emergencia en cuanto detecte que tienes un accidente. También este 19 cuenta con una certificación IP6X de resistencia al polvo y además la corona ahora es un poco más grande para que la puedas manipular incluso con guantes. Me parece que hace mucho sentido, siendo que es un reloj para hacer deportes extremos. Además de esto, la pantalla es capaz de registrar hasta 2000 nits de brillo, lo cual te permite verlo en casi cualquier circunstancia, circunstancias muy soleadas, como por ejemplo estar en el desierto. Es increíble eso de la pantalla. La esfera es única para este iWatch, la llaman Wide Finder. Esta nueva esfera cuenta con un modo noche, lo cual te permite ver los elementos en un rojo vivo, es decir, en lugares de poca luz. No tienes que estar con tu reloj lanzándote tanto brillo, sino que giras la corona y los elementos se tornan a un rojo neón bastante interesante. La esfera podrá configurarse hasta con ocho complicaciones y tiene un dial que puedes cambiar por una brújula, lo cual es muy interesante tener aplicaciones a la vista, complicaciones a la vista siempre es bueno. Integra un botón del lado lateral llamado Action, el cual puedes configurar con cualquiera de las aplicaciones que sea la que más utilizas y al pulsarlo, pues evidentemente te permite entrar a ella. Pero si lo mantienes presionado emitirá una especie de alerta sirena, la cual se puede escuchar hasta 180 metros a la redonda. Hace mucho sentido, creo que eso está buenísimo. Y trae otro botón de este lado que te permitirá acceder a funciones de seguridad. Por ejemplo, al mantenerlo presionado puedes hacer una llamada de emergencia, mostrar tu ficha médica. Este botón sobresale un poco de la caja para que también pueda ser usado incluso con guantes. Entonces, pues estamos hablando de un reloj bastante diferente. A diferencia de sus antecesores, cuenta con dos bocinas, lo cual me parece que está muy bueno porque hace que las llamadas puedan escucharse muchísimo. Estos altavoces te van a permitir que puedas escuchar una llamada, por ejemplo. Y otra cosa que es realmente sorprendente de este nuevo Apple Watch Ultra es que cuenta con GPS de precisión y doble frecuencia para calcular la distancia. Ritmos y rutinas vas a poder calcularlas con exactitud. Además cuenta con tres micrófonos esta vez. Estos tres micrófonos traen un algoritmo adaptativo que te ayudará a filtrar la voz en lugares con mucho viento. Entonces, como podemos ver, está más pensado como para hacer deportes extremos. Además cuenta con un profundímetro, el cual te permite medir en tiempo real la inmersión, así como la temperatura del agua. Digo, vamos empezando en esta nueva generación, está bien, está bien. Otra cosa interesante de este nuevo lanzamiento es que ahora la batería te dura casi el doble. Dura hasta 36 horas, lo cual ya es bastante. Evidentemente, todos deseamos que pudiera durar muchísimo más, pero bueno, por ahora 36. Lo que sí es que si activas el modo ahorro con el que cuenta esta nueva generación, podría, según dice Apple, durarte la batería hasta 60 horas. Hablando de las correas, hay tres tipos de correas para este Apple Watch Ultra, que son la correa Alpine, la Trade y la Ocean. En lo personal, me gusta mucho más la Ocean. Creo que es la correa que conserva más el espíritu del diseño del Apple Watch. Obviamente, esto es una opinión personal. Y pasando al tema de las apps, la Activity está totalmente rediseñada para sacarle provecho a este GPS. Ahora puedes rastrear zonas de frecuencia cardíaca, tu forma de correr, es decir, con qué potencia, con qué longitud, con qué distancia, el tiempo de contacto con el suelo, etc. Me parece que está buenísima esta actualización de la app. Y para los buceadores, próximamente estará disponible la app Ocean Plus, diseñada en colaboración con Haoshin Outdoors, una innovadora empresa de equipos subacuáticos. La verdad es que le he echado un ojo a lo que tiene en el sitio web y se ve que va a estar buena la aplicación. La aplicación prácticamente es como traer en tu muñeca una computadora de buceo. Está hecha para practicar buceo de superficie y recreativo hasta 40 metros y tiene las funcionalidades esenciales para quienes aman el tema del buceo y puedan medir y rastrear todo. La neta es que se posiciona como un buen contrincante dentro de la categoría, pues ahora permite hacer muchas cosas, sobre todo profundizar en tus estadísticas dentro de la aplicación. Una experiencia que realmente Apple sabe hacer de una forma diferente en cuanto a gráficos. Navegar siempre dentro de las interfaces de Apple es algo que se agradece. Y una cosa que tal vez no podría ser tan buena es su precio, ¿no? Estamos hablando de que cuesta unos 19.999 pesos mexicanos, alrededor de 999 huracos. Pero bueno, por ahora eso es lo que sabemos del nuevo Apple Watch Ultra. ¿Ustedes qué opinan, relojeros? Déjenos en sus comentarios si tal vez este nuevo Apple Watch Ultra cambie un poco su opinión sobre los relojes de juguete. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, relojeros.